¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y sigo estando acompañado, pero solo Y sigo sin saber por qué pasó de todo Y podría ser una letra y parte, una rima asomante Algo más importante, una inspiración Ha pasado de largo, no me encuentro contáctate Contando el caso es que no No puedo dejar de pensar en ti De pensar en ti No puedo confundirme en ningún acorde Mirar la melodía y que no me acuerde de cantar Y tampoco desafina irme de tiempo Porque esta canción es todo lo que tengo Hoy podría escribir una letra y parte, una rima asomante Algo más importante, una inspiración Ha pasado de largo, no me encuentro colgado En ningún lado El caso es que no No puedo dejar de pensar en ti 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 Y podría ser una letra y parte, una rima asomante Algo más importante, una rima asomante Algo más importante, una rima asomante Ha pasado de largo, no me encuentro contáctate En ningún lado El caso es que no No puedo dejar de pensar en ti